¿Cómo te llamas? Alfa. Perdón, ¿cómo? Alfa. Alfa. Esto no puedo. Queremos jugar. Alfa. ¿Qué es esto? Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Y jugamos en el carrusel. ¿En qué le puedo ayudar? Unas todas femeninas. ¿Con alas? ¿Sin alas? No, no, no. Unas pequeñas para niña. Date un beso con Alfa por cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bien! 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 ¡Mata esa polilla! Alfa. Alfa. Alba, 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 Alba. ¿Te dio mi mamá? Sí. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú.